Aquí, aquí, aquí. El 4 pisos que tenemos. Tenemos probablemente que se mate el bus, que se caería en una de las cosas. Mira, ella es Amaí. Graban. Yo soy Carlos. Si se espanta no me da tiempo, me llené uno de 15 o 20. No me importa. Octavo piso del rompeo de 16. Buenas experiencias de tocar con solución magenta. Y esa. Mía. Y esa. ¿Cómo te llamas? Y a Merillo, ¿ves? ¿A ti te gustó, güey? ¿Qué? Tocar con solución magenta. ¿Con quién? ¿Con solución magenta? ¿Con solución magenta? Sí, sí. ¿Cómo no, chavo? Son la onda, esa banda. Esa banda es la onda. En especial dos canciones que me gustan mucho. Vale. Nos vemos en la luna. Ay, perdón. Buena experiencia de tocar con solución magenta. La verde. ¿La verde? ¿Me gusta esa de donde vamos a la... No, no le estaba preguntando al güey que estaba. Le estaba preguntando al Javier. A ver, tú dale compro. No, pues, chico. No, no, vueltate. A ver, vueltate. A ver, dale compro. Ah, no, ahí sí, güey. Pero en los solos. Ah, sí, sí. En los solos donde van a... O sea, allá hay. Tiene que haber 57, señor. Si no, a ver 52. Ufff. 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 No tiene que ver el Wakes. No, el pronto pero... Si, siempre... Así como que... Si es que la mía no hace... No, no, no... No lo hace. ¡Ah, respeto! Ahí vayan, ahí venía la onda Ahí, ahí, ahí saben mismos Pero con el pijo, ¿cuál saben más? Y ese pinche junior de ahí atrás ¡Define de Celebration! A la hueva total Ese pinche junior Está vestimenta, güey, güey A gran tectauto, güey Tengo una igualita para... A ver, vamos a ver ¡Solos! ¡A la cacela! ¡Saluda! ¡A la cacela! ¡Saluda! ¡A la cacela! 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 ¡A la cacela pero si quieres mete el trémulo o tu metes el trémulo no pero en esto no metes trémulo ahi en los suelos ah bueno en el coro no en el coro tu vas haciendo oye donde tienes tu pedal no tienes mas pedales pero fui desechando hasta ocupar lo necesario tampoco siempre has traido uno de la samurái wey jajajaja que es eso el huami el rola samurái wey saca el boshido que yo hace si me no la pastilla mas vale por arriba que por abajo a ver a ver me la llevo tambien traen si quieres ayudale al chido a ver a ver desde donde lo vamos a agarrar que pex de ese desde que entra la voz osea subiendo de los solos oye quiero que si no me encontre el trémulo de ahí lo mejor me cayo no si no 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 sé cuál sea mi destino, sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Quiero verlos a todos bailando, por favor. Quisiera volver, aparte volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Aparte volver a quererte, volver a tenerte cerca. A la bestia, güey. Esto va a quedar para la posteridad. Yo lo juro. Por eso te sigo. Yo lo juro. Y ya no voy a dejar pasar los momentos y mi humanidad será purificada. Despacio otra vez. Por las verdades ocultas. Y ya no voy a dejar pasar los momentos. Y ya no voy a dejar pasar los momentos. Y ya no voy a dejar pasar los momentos. Silencio. Y ya no voy a dejar pasar.